qué pasa por vosotros aquí en un nuevo vídeo de cómo arreglar el error que le voy a poner en pantalla así que bueno esto suele ocurrir mucho más en el smite y en el paladins y esta es como la versión actualizada y tal así que bueno primero tienen que irse a steam se van a la biblioteca vamos a agrandar esto se van a biblioteca juegos se van a smite le dan clic derecho propiedades archivos locales ver archivos locales binaries luego donde dice redis y se instalan esto yo lo tengo instalado ya solo le dan doble clic o mejor le dan ejecutar como administrador y se le instala le dan que sí y tal y luego prueban el smite y para algunos que no le va a aparecer eso a algunos le aparece a unos no ese programa le voy a dejar en la descripción en un archivo winrar lo extraen le va a quedar esta carpeta y le va a traer el programa así que bueno vamos a entrar es muy tú tú suele pasar mucho en smite ahí se está desatando el programa no sé por qué pero bueno le damos finish y ya es que tengo una actualización algo así de smite y por eso va a tardar un poco pero bueno ya se tendrá que solucionar su error ese que le mostré por pantalla y bueno voy a esperar que abre se está abriendo voy a hacer un corte y bueno como pueden ver ya se me abrió el smite no voy a iniciar sesión ni nada porque si abro el juego se me va a terminar de grabar la grabación se me va a terminar de seguir grabando y eso no quiero así que he disfrutado muchísimo el vídeo darle like suscribiros y nos vemos en la próxima adiós